I'll be on the jump Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 o de té No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 o de té No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Pagándome así Hasta de dos patas Lo digo pa' quito Un animo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo peor Y ni siquiera Algo más rico No te cambian por algo peor Karol G Y Becky G Estuve en ti, baby OV on the drums Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a autogol por torpe Te quedo grande este torpe Ya no estoy pa' Volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo a un 800 o de qué No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo a un 800 o de qué No me vuelvas a llamar Acabote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Papi Te veo en las redes No puedo creerlo Que pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Pagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa' quita un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian Por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G It's the real G, baby Ouvia negrón Salud, mami Lo que no sirve Que no estorbe Te metiste a tu gol Por torpe Te quedo grande Este torque Ya no estoy Pa' que de mí Te enamores, baby Sin visa Ni pasaporte Mandé tu falso amor De vacaciones Pa' la mierda Y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No De lo que me hiciste Si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te piso ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo Pa' llevarme El segundo está esperando En el hotel Y el tercero Lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar Acabó tu celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver Murieron en el intento Lo hiciste ver Como que perdiste el tiempo Quedaste bien Porque lo mío Ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creer Lo que pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Pagándome así Y hasta de dos patas Lo digo paquita Un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estaba tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian Por algo me adoro Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G Estuve en ti, baby Ouvirme drones Salud, mami Lo que no sirve Que no estorbe Te metiste a tu gol Por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí Te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor De vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste Si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea pagándome así Y hasta de dos patas Lo digo paquita Un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo tú eres un cuero No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo mami A veces no te cambian por algo Más amor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G It's the real G baby OV on the drums Salud mami Salud mami Lo que nos sirve es que no estorbe Te metiste a autogol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te piso ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme Es de uno que está listo pa' llevarme Y te olvidé porque no te puedo ver más Que te voy a ver más Y te olvidé porque no te voy a hacer más Tengo dos. Y teれたe que no te voy a dejar mi Y te voy a dejar mi Y te voy a dejar mi Gracias por ver el video. 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 Y... 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 A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G Estuve un D's Baby Ouvia negrón Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Something in my body tells me That I have to stop loving, yeah Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That I have to stop forgiving, yeah I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me haces, no Ya tú sabes Hey There's no way, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me haces, no Ya tú sabes Hey There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving, yeah Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That I have to stop forgiving, yeah I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me haces, no Ya tú sabes Hey There's no way, there's no way, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me haces, no Ya tú sabes Hey There's no way, no Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la muerte y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien